Bueno, pero ¿quién es este individuo? César Emilio Peralta. A continuación, un reporte de nuestra compañera Catherine Sánchez. Vean. Propietario de más de 40 locales comerciales, entre ellos las discotecas más populares del país. César el abusador no es un nombre desconocido en el mundo del narco y lavado de activos. Cuenta con varios casos en los archivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En noviembre de 2007 fue capturado y vinculado al fallecido y también narcotraficante Rolando Florian Félix por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en la provincia de La Altagracia. En 2008 fue detenido y liberado tras la incautación de 258 kilos de cocaína, pero su compañero de expediente, el exmilitar José Martín de la Cruz Pérez, fue condenado a 30 años de cárcel. En febrero de 2014 fue detenido en Santiago acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles en un incidente ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. Pero tampoco es desconocido en el ambiente donde predomina la música urbana. En las redes sociales circulan fotografías con varios exponentes de este género musical. Según las autoridades, por más de dos décadas ha estado involucrado con las organizaciones criminales lideradas por reconocidos narcotraficantes como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, Manuel Mesa Beltré, alias El Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo. Recientemente su nombre salió a relucir cuando fue captado en la clínica donde el beisbolista David Ortiz fue trasladado luego de sufrir un disparo. César el abusador permanece prófugo y es sindicado como el cabecilla de orquestar y operar la mayor red de narcotráfico en el país. Caterin Sánchez, CDN.